Vení a recibir la primavera con Radio Estación Sur. Este domingo 20 de septiembre produce El Fuego presenta a Prana. Concierto, entrevista y transmisión en vivo para seguir ardiendo en estos 10 años de comunicación popular. Te esperamos en el Auditorio del Fabero por la 91.7 y en www.radioestacionsur.org. Estaremos en 117.40 desde las 21 horas. Domingo 20 de septiembre. Prana en El Fabero. Radio Estación Sur. Produce El Fuego.